Tengo mello... Ando con mellito... Mami es la Nesh... Mami es la Nesh... ¿Dónde estás? ¿Qué pasó tesoro? ¿Qué pasó? Estoy aquí... Y no... Antes de que vengas a preguntármelo... Caldor Drago no está bajo tu cama... Así que tranquilo... Pero no aparecerá hasta noche... ¿Estás segura? Tengo miedo de que me salga Caldor Drago... Estoy bastante segura... Así que tranquilo descansa... Buenas noches Pequenino Sin... Sí... Buenas noches Mami es la Nesh... Bueno... Espero que Caldor Drago no me aparezca esta noche... Ese tipo está loco y me da mucho miedo... Espera... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?